¿En qué trabajáis, por curiosidad? Yo trabajo en una agencia de publicidad. ¿Yo? Trabajista profesional. ¿Tenéis que cuidar vuestra imagen a la hora de ir a trabajar? Bueno, sí, ¿no? Siempre estar bien presentable para los clientes. No puedo ir así en pantalón corto, porque es una oficina que trabaja mucha gente. Yo creo que sí, porque siendo un deportista profesional tienes que dar ejemplo a los niños, a los jóvenes, y es ideal, ¿no? Nosotros tenemos un negocio familiar. Somos servicio oficial de FIAT. Los empleados tienen que estar todos uniformados, nosotros también. Bueno, yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Para ir a trabajar, ¿cómo tiene que ir vestida? Como le llaman en Estados Unidos, business casual, o sea, hay que andar como ropa de negocio. Yo trabajo en el sector de la fotografía, soy dependienta. Bueno, no me piden ir maquillada, pero sí bien apañadita. Cuando ves a una persona igual, pues la gente es con lo que se queda, pero bueno, ya digo que yo creo que no debería ser así. ¿Tu vestimenta también varía durante la semana, por ejemplo, si vas a la playa, si vas a salir de fiesta, si tienes una cena? Sí, el viernes es ropa más casual y en la noche es ropa más moderna, sexy. ¿Para salir de fiesta? Ahí me arreglo un poco más, sí. Nos vestimos más elegante. El fin de semana se nota cuando es. Y bueno, a una fiesta se cayó el ropero encima tuyo. Si estáis en un bar y otra chica no va vestida tan elegante como vosotras, comentáis algo. Bueno, a veces sí. Sí que mucha gente mira esa cómo va vestida, mira qué pintas lleva. Tendemos a criticar mucho y a mirar cómo visten los demás. ¿Qué te parece aquí cómo vestimos? Aquí visten súper, cool, me encanta. No, ya estáis. ¡Gracias!